Muy buenos días vecinos, lo encontramos en el estadio municipal de nuestra comuna donde aquí se va a realizar nuestra veterinaria, gratuita obviamente que vamos a entregar a nuestros vecinos como se comentó hace un tiempo atrás que esto lo estamos implementando con recursos municipales así que estamos contentos de ir a llegar con este servicio para nuestra comunidad que es tan necesario así que bueno, es una necesidad y nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades de la comuna así que me encuentro con don Sergio Pérez que va a ser el veterinario que va a estar a cargo de entregar este servicio a nuestra comunidad y él obviamente les va a mencionar lo que se va a realizar en esta veterinaria para que los vecinos estén también claros de lo que vamos a tener así que don Sergio por favor, usted nos puede comentar la parte más técnica de esta hermosa veterinaria que hemos formado en nuestra comuna Sí, buenos días y de verdad también agradezco también la posibilidad de estar en este proyecto estuvimos conversando que está alternativa y bueno, por fin está movimiento y se agradece bien, la consulta veterinaria municipal tiene la idea y el objetivo de acercarse a la comunidad a las necesidades más inmediatas con las mascotas que es medicina preventiva y la consulta médico veterinaria general para que se acerquen acá, para que puedan venir con sus mascotitas podemos atenderlos, podemos hacer su diagnóstico y orientar en las necesidades, por supuesto que tengan, y en todas las dudas que tengan en relación a sus mascotas así que aquí van a ser bienvenidos y por supuesto atendidos como corresponde Esto va a ser entregado para toda nuestra comunidad pinteña y obviamente lo más importante que es gratuita y los horarios que vamos a estar trabajando en la veterinaria va a ser los días martes a viernes aquí en el estadio municipal de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 5 y después el día sábado los vamos a trasladar a la sede del adulto mayor que está frente carabinero y en el mismo horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde así que la gente de recinto, los yeus que le han venado a las trancas todo ese sector alto de nuestra cordillera ya también van a tener implementada esta veterinaria y obviamente aquí en Pinto los días correspondientes así que vecinos se les agradece y esperemos que esto funcione y vamos a seguir trabajando por nuestra comuna como lo hemos hecho durante este tiempo así que un abrazo grande y le estamos comunicando lo que se nos viene que estén muy bien vecinos